¡Delicias la cholita! ¡Qué rico! ¡Rico! ¡Delicioso! ¡Uf! ¡Saboroso! ¡Mátame cocina! ¡Sabor y sazón! ¡Con delicias la cholita! La cholita, la cholita, la cholita, la cholita, la cocina es magia, pasión, arte, creatividad, olores y sabores, la cholita, la cholita, la cholita, la cholita, la cholita, la cholita, la cholita. La misma contiene pechuga de pollo molida. En su interior tiene una mistura de carne de res, carne de pollo. Además, habichuelas, zanahoria y hueco cocido envuelto en cocineta. ¿Para qué? Para que esté bien dorado. Seguidamente, contiene pan, una ensalada hecha a base de zanahoria, arvejas y akumbangkans en aceite. Es de resaltar que este delicioso taco, creado por la antes mencionada, sigue conteniendo productos. Y uno de ellos es una papa maratinada. Por dentro tiene jamón y queso para asamble. El amargo superficial, para dorarla, queso parmesano. Por último, una salsa base elaborada en tata. ¿Por qué? Porque dice la chiquita. No puede faltar limonada que se trata. Aquí está. Justo para degustar este apretuoso plato. Muy bien. Después de haber presentado este delicioso y llamativo plato, te diré lo siguiente. El mismo fue el abogado. Por delicia de la chiquita. ¡Mata mi cocina! ¡Chao! Hasta la próxima. Dios te bendiga. ¡Aplausos de tena instancia!